Tienen que salir con un papel de servicios mínimo. Tienen que salir con un papel de servicios mínimo. Muy bien, la dirección de la empresa. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, la dirección de la empresa. No estáis colaborando con nosotros, eh. No, 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 no. Estamos solicitando poner un puñetero papel en los autobuses. Un puñetero papel. Un puñetero papel. Mira, mira, que... Este es el comportamiento que tiene esta empresa con los trabajadores. Este es el comportamiento que tiene la empresa con los trabajadores.